Creo en las personas, en su capacidad de transformar y transformarse. Soy aún lo suficientemente ingenuo para pensar que podemos llegar a ser buena gente, y os aseguro que conozco a muchos que lo son. Creo en buscar lo que une, más que esforzarse en lo que separa. He vivido muchas veces la posibilidad y la realidad del encuentro, y me empeño en pensar que no es tan difícil. Creo que hay que estar más allá del ayer y del hoy. No quiero que me coma el realismo sin mañana, ni el utopismo sin presente. Creo en lo imperfecto, como instrumento de cambio, como camino, como espacio de contradicción, desde donde madurar personal y colectivamente, para huir de los trajes a medida, de los cambios de salón, de la tranquilidad y las coherencias basadas en la ceguera. Creo en el equilibrio inexistente, en el tropezar para volver a seguir, como único camino de respuestas, al cada día, tal y como es. Creo más en preguntarme cada mañana dónde se me llama, que es poner el filtro del dogma y del pragmatismo, para acabar no escuchando ni a nada ni a nadie. Creo en lo que el pueblo crea, en sus organizaciones, que son contradictorias e imperfectas, como cada uno de nosotros, pero sé que de ellas surgirán gentes e ideas que, aunque sea a costa de eliminarlas, tendrán el germen del futuro. Creo en la aventura de vivir. Muchas de estas cosas que digo creer, no las vivo plenamente, pero me siento, eso sí, intentándolo. Más lejos tenéis que ir, más lejos. Más lejos tenéis que ir, más lejos tenéis que ir, más lejos tenéis que ir.